La mujer que deambula por las calles desde hace varios días en la carretera Ruta de Paz en el lugar conocido como el Pedernal del municipio de Chelanga, camina desnuda. No, la señora no es de acá, hace poco tiempo estuvo en ese lugar, pero poco la hemos visto acá. Nos cuentan que circula desnuda completamente y que pues aquí está cerca la escuela. Yo muchas veces la he visto así con cobijita, ropada. Pero no trae ropa personal, siempre anda la cobija. Sí, a veces anda con bloomer nada más. Muchos se mueven a misericordia, dan de comer y beber a la indigente que duerme en una champa de lámina. Ese pedazo de cobija nosotros se le hemos dado, le hemos dado toallas porque a nosotros nos da lástima porque el frío en la noche pues, y nosotros somos mujeres. ¿Desde cuándo está ella por acá? Sí, ya tiene ya, este, como yo aquí no vivo, yo tengo un mes ya casi de haber venido de Guatemala, pero en el que yo vine yo le he visto que ella ha andado ahí. Y mi hermana me dice, tiene días ya de andar aquí, me dice, y yo la vi que andaba toda sucia con un camisón. Y de ahí dije yo, a ver, pobrecita, de ahí le digo a mi hermano y me dice, mi hermano va, no me démosle comida, me dije, cuando no estamos nosotros le da pan, le da de todo, le da. Y varias gentes pasan y le dejan plátano, cuajada y come, va. Qué bueno, sí. Nosotros, ella no es violenta, nada, nada, no. Los estudiantes del centro escolar El Pedernal ven las escenas de la infortunada mujer que puede mover el morbo de muchos, por lo que la directora pidió a las autoridades de seguridad, de salud u otras instituciones auxiliarla para que reciba atención médica. Pedirle, ¿verdad?, que si nos colaboran, que alguna institución o sus familiares la pueden venir a recoger, porque no es adecuado que los niños la estén viendo. Sabemos que sus facultades mentales no son muy buenas, pero si hay alguna institución que nos colabore, porque no es lo adecuado. La lluvia y la inclemencia del sol pueden causar mayores daños a la mujer que necesita de la mano amiga de una institución para que mejore sus condiciones de salud y manera de vivir. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.